El padre está presente, se ve, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se ve, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se ve, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. El padre está presente, se siente, el padre está presente. ¡Gracias! 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 Gracias. no sabía decirles no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no igual acá de este lado sí, pero sí, pero sí Snack 2 2 2 2 Gracias. Con el favor de Dios, en su nombre, vamos a compartir estos alimentos. Es la alegría del don de la vocación. Les invito a que nos veamos de ese modo, ¿verdad? Porque primero nos alimentamos con el piso, ya nos alimentamos con la vida de las personas. Muchas gracias, Señor. Que nos haga rendir la comida. Que nos ayude, nos dé paciencia para que las personas, para que todo esto salga de la mejor vida. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre prometitísimo, tú que eres bueno. Tú que siempre nos das lo que nos toca y lo que agradecemos. Y tenemos que bendiga y santifique estos alimentos. Bendiga y santifique estos alimentos que vamos a tomar en tu nombre. Bendice a todas las personas que tan generosamente han hecho posible que estén aquí. Bendice a todas aquellas personas que cooperaron con su ayuda, con su esfuerzo, con sus recursos económicos. Bendícelos. Multiplícales el ciento por uno y no los abandones nunca. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a humedukes y primero y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición para todos ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Y la bendición de Dios como poderoso, un Padre y el Padre. A tu una persona sobre ustedes, sobre su trabajo. Y que ama esto para siempre. Amén. Muchísimas gracias. 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 ¿Se dieron cuenta? Toda esta fiesta salió muy bien. Vinieron muchas personas. Todo salió como Dios quiso. Todo salió muy bien. Ustedes se dieron cuenta. Fue una bonita fiesta. Fue una bonita convivencia para toda la comunidad. desde la Santa Misa hasta ahorita ya un poquito tarde un poquito ya se está yendo la gente todo salió muy bien gracias a todos y a todos ustedes porque todo esto se hizo posible gracias a ustedes la invitación que Dios me dio es para el servicio de la iglesia de la parroquia a la que me destinaron a la parroquia de la que soy original es decir, esta parroquia es muy grande muchísimas gracias, sin algo más les explica todo lo que hacen por mi y pues los tendré muy presentes en mis oraciones yo les decía una vez pasada que no tengo ahorita el modo para darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes me estaría mal alguno si ahorita lo hiciera entonces les extiendo mi más sincero agradecimiento a todos estarán siempre en mis intenciones y en mis oraciones y me organizaré aquí con el señor cura de esta parroquia para hacer una celebración una celebración de gracias y pedir por ustedes que hicieran posible esta celebración esta esta cantamisa con favor y toda la comunidad de hoy muchísimas gracias para todos aquellos que se esforzaron yo sé que por ahí nos tuvieron diciendo que hubo mucho esfuerzo mucho sacrificio mucha dedicación para recabar estos fondos pues vean la verdad es un hecho se hizo todo muy bien y todos gracias a ustedes muchísimas gracias que Dios les bendiga que Dios les bendiga siempre en esta vida el surto por uno y a la otra les conceda también la vida por uno muchísimas gracias y Dios les bendiga muchas gracias y Dios les bendiga y Dios les bendiga y Dios les bendiga ahora les bendiga por acá te maso pequeña lejos duro compadito para seguir avanzando con la música pequeña pequeña lejos duro compadito por sí que remata que bebé un chiquitito y eso fue tu mirada lo que me embrujó aquella tarde fue tu fuerza que dije al amor me conquistaste y me conquistaste desde esta tarde solo pienso en ti no hay que adicionar sin poder dormir no hay solo tu recuerdo ahora me recuerdo que no puedo vivir sin ti pequeña lejos duro pequeña lejos duro me enfocaste a mi ahora sin tu cariño no puedo vivir sin ti pequeña lejos duro sin esto está mirado solo sin tu presencia ya todo terminado ya todo terminado amor desde esta tarde solo pienso en ti noche si siempre se pude dormir fue solo tu recuerdo ahora me dejo yendo que no puedo vivir sin ti pequeña de ojos brujos tú me embrujaste a mi ahora sin tu cariño no puedo vivir sin ti pequeña de ojos brujos si me estás a mi lado solo sin tu presencia todo terminado amor y te y te y te y te y te y te Es un agendo que parece un agendo.